Bueno, comencemos. El curso es Introducción al Pensamiento Crítico del Centro de la Universidad de Metálico, es una OEA, a partir del quinto trimestre, cuatro créditos, cuatro horas a la semana. El objetivo de la OEA, esto es de acuerdo a lo que está planteado en el Programa Oficial de Estudios del Cláudio de la Universidad de Metálico. El objetivo general es que seamos capaces de utilizar las habilidades básicas del pensamiento crítico y emitir ejercicios basados en evidencias, en los principios de la ciencia y en el método científico. Así se adaptaron, yo no estoy de acuerdo con esta última parte, porque no estoy de acuerdo que exista el método científico. Lo que existen son los métodos de la ciencia, que son una mezcla con características afines que algunos llaman métodos científicos. Oficiales específicos que al finalizar tengamos habilidades para pensamiento crítico más que B y utilizarlo en el ejercicio profesional, sobre todo eso. Es muy útil también para la vida cotidiana. Y vamos a ver, espero a lo largo del trimestre, que efectivamente es útil para la vida cotidiana y debería ser muy útil para más gente. De hecho es necesario para la nación y para el mundo. El contenido científico que escribe el programa son cuatro grandes temas. El número uno, vamos a decir, no necesariamente es en ese orden. El número uno es introducción del pensamiento crítico con la pregunta inicial de qué es pensamiento crítico. Estándares intelectuales universales del pensamiento crítico, por supuesto. Elementos del pensamiento crítico, cuáles son las destrezas, qué es lo que hay que saber hacer. Y las habilidades y estrategias del pensamiento crítico. Y lo vamos a hacer a través de una serie de discusiones de materiales, revisiones de caso para estudiar. Bien. Permítanme narrarles un poco la historia de por qué se creó este curso nuevo, se necesitó a partir de los planes de 2013. En más de 30 años, de la universidad no había existido, casi 30 años, se cumplieron los 30 años pasados, en 2014. 40 años, perdón, 30 los cumplí yo. En la universidad, por supuesto, de edad no. No había habido un curso de este título ni de esta naturaleza, lo más parecido habían sido cursos de filosofía y la ciencia y método científico, que fue lo que yo estudié en los estudios. Un poco les narro la historia de esto, porque hace algunos años, en 2008-2009, algunos colegas presentamos esto en un evento de la mesa, en una especie de simposio o congreso sobre educación, sobre aspectos educativos, pensamiento crítico y responsabilidad ética de la comunidad científica en México, lo que estamos en particular a la profesora Mendieta de su servidor. Esto se le ha publicado en una de las revistas de la UAM. Déjenme ver si se alcanza a ver aquí abajo cuál es. Si no, la referencia está en el programa del curso que vamos a manejar nosotros. Ahorita les digo dónde encuentro todo ese material. Ahí de toparme con... con esto. No, este no. De hecho, en esa presentación, en ese artículo y en ese evento presentamos la propuesta de crear un curso de pensamiento crítico, inicialmente un curso voluntario abierto de la universidad, al cual titulamos Seminario Básico sobre Pensamiento Crítico. Está ahí. Este sí se tendría que... se los voy a proporcionar yo. Casualmente nunca lo hemos impartido porque no ha habido quórum o quien pague los 500 pesos o 250 miembros de la comunidad de Labán. Ha habido gente que se ha interesado, pero como estos son cursos que se pagan, hay que tener un número mínimo de asistente. Si no lo saben, pues no se abren. Pero esto surgió porque efectivamente con lo que me tope yo fue con esto. El curso de astronomía 490. Astronomy 490. 490. Del autónomo de 2004 del profesor Gervan Dersian, un astrónomo de la Universidad de Cornell. ¿Bien? Con esta temática... Bueno, historia del cosmos, cosmografía, naturaleza del tiempo, física moderna... Hoy en día, pues, es un curso de astronomía. Hoyos negros, pero luego vienen estos temas de aquí, fíjense. Falacias e ilusiones. Ciencias paranormales. Ropas desde el cielo. Extinciones. Bueno, esto todavía es muy biológico. Bueno, quizás rotas por esta roca, ¿no? Pregunta a lo que usamos. Inteligencia extraterrestre. ¿De cuáles? A mí me preocupa la inteligencia extraterrestre. Planetes de la rostra, sobre la ciencia, etc. Pueden pensar las máquinas. Son las sistemáticas. Y termina con esto. Y esto es algunos materiales, libros, que usaba el profesor... Bueno, lo usaba, o sigue dando el profesor Tercia en el corneano. La bibliografía está interesante, las diferencias. El mundo y sus demonios en español, de Carl Zeig, ¿no? ¿Cómo pensar sobre cosas raras? ¿Cómo conocer que algo sí es la piedra rara, los elementos elegantes de Bayer Brink? O sea, la literatura no era exactamente de astronomía. Y el curso no es un curso de astronomía. De hecho, plantea otros temas posibles. Ahí se va a mostrar al frente. El grueso... Los otros temas están por acá. Son estos. Engaños éticos. Debate entre ciencia y religión. Es posible que haya ovnis extraterrestres. O sea, va más allá de solo la astronomía. A cosas que incluso algunos estamos conocidos como existen. O que no hay pruebas de que existan. No hay pruebas suficientes. Evidencias de que realmente existan. Y fue eso. De hecho, este curso, que se llama Astronomía 490, tiene un subtítulo. Seminario de pensamiento ético. Y el fundador de este curso no fue el profesor Tercian. El profesor Tercian era el jefe del departamento de... Hijo, no lo tengo. Lo tengo en otro lado. Luego se los comparto. Este curso lo daba el profesor Carl Sagan. En Cornell. Antes de morir. Por supuesto, ya no lo dio después de muerte, ¿verdad? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ese tipo de preguntas son las que planteaba Carl Sagan cuando se le ocurrió crear este curso en la Universidad de Cornell. Porque incluso es fácil que gente asociada a la ciencia, profesionales de las ciencias, incluso biológicas, hayan tenido pensamientos de, por ejemplo, espíritus. Hayan trabajado sobre espíritus. Uno de los pilares de los fundadores de la biología moderna se dedicó a eso. El coautor de la teoría de la evolución, junto con Charles Darwin, Alfred Grosser Wallace, era espiritista. Entonces, viendo eso en los antecedentes de la comunidad biológica, era una especie de... Mi abuelito era espiritista. Nos hizo, a algunos profesores y a su servidor, pensar en que sería interesante tomar esa forma de criticar y de observar y de cuestionar si es cierto o no, a ese extremo, esos temas, pero no relacionados con la astronomía sino con la política. De ahí surgió de plantear el curso de pensamiento crítico en la división de ciencias biológicas, al menos para hablar de eso. Y, como dice en su libro precisamente de los mundos y sus demonios, está dentro de la bibliografía del curso, que vamos a utilizar la bibliografía que vamos a utilizar para el curso. Les recomiendo que lo consigan. De hecho, lo pueden... Yo les voy a dar una liga para que lo puedan conseguir incluso en tele... Está interesante tener las manos en papel y leerlo así. Además no se le va a fratilla. Pero está dentro de la bibliografía del curso. Aquí al final muestro... Este es el programa que les voy a compartir después. Os les voy a decir, lo pueden consultar. Ahora, al final la literatura está... Déjenme cambiar la posición. ¿Ya está? ¿Me lo borró? No. ¿Para eso que lo borró? No, no importa. Aquí se ve. Es mi orden aquí. ¿Dónde está? 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 No. Por ejemplo lo logro No. Vamos a leer todo, todo. Todo, todo. abordando casos específicos o ejemplos específicos donde podemos plantear este tipo de cuestiones o dudas o aspectos. Y comenzamos con esta frase que me gusta de Carl Sagan, que describe la ciencia. Science is much more a way of thinking than it is a body of knowledge. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No, no, no. ¿Saben qué es el corrector de...? Les digo, ¿entre el corrector y las teclas chiquitas? No, le, f, g. Ahí está. Ok. Un cuerpo de conocimiento. Carl Sagan, el superior de la vida. Y comenzamos hoy con la historia del conocimiento, del pensamiento mágico, del pensamiento científico. Y con una pregunta personal y otra social que les voy a decir cómo al final. Vamos a revisar estos dos textos. Los tengo aquí en el dispositivo. Les voy a decir dónde está disponible para que luego los puedan ver con detenimiento ustedes en el fin de semana. Son dos artículos breves. Este es un artículo del National Geographic. Aprovechemos que todavía es el número donde salió con el número de ellos, que es un castro. Este, y un segmento, un capítulo del libro de... No el del mundo, eso llaman el National Geographic, que es el que nos escuchan en el bebé, cuyo título es ¿Podemos conocer el mismo? Y de actividad de extra clase, ¿cómo se llama la tarea? Actividad de continuación. Hay que, es muy interesante, yo decir, esta película. Esta película ya clásica. Dos hombres en pugna. Dos hombres en pugna. Incluso hace poco estuvo la obra de teatro aquí en Perú. No hay científicos en ese, entre los personajes de esa película. Es gente sin formación científica normal. Pero aborda mucho de lo que vamos a ver. Y el impacto social que tiene el pensamiento crítico en casos graves en la vida de la vida. Entonces comenzamos mostrándoles que abrimos un grupo en Facebook. Me mandó otra vez a mi opinión principal. Grupos. Y acá está en la I. No, es la L. La I. Introducción al pensamiento crítico. Es el grupo de Facebook. Le puse que hace... Lo abrí el grupo. El 4 de agosto. Puse esa imagen con la frase. A ver si está bien la frase. ¿Lo he hecho? Ahí sí. Ahí está el horario, las aulas, el aula porque es esta. Este material está interesante aunque es básicamente matemático. El pensamiento matemático, no solamente las herramientas matemáticas. El pensamiento racional matemático es importante. Es un componente muy importante del pensamiento crítico. Nos ayuda a ordenar las ideas. Básicamente eso. Con el inicio. Y este es el objetivo del curso. Esta es la página web. El vínculo a la página web del curso. Ahí están todos los materiales disponibles. Los artículos, los textos en PDF. Todos los pueden disparar. Incluso los accesos a los videos. Para que no tengan que andar buscando en... Ahí está el vínculo. Si no funciona, avísenme. Porque de repente puede pasar que... El vínculo no funciona. Entonces avísenme, por favor. Este artículo coincidió que esta publicación que es la publicación especializada del Paramed Central habla precisamente de la temática respecto al... Ya ir hacia la formación profesional científica. Que es en la que estamos todos. Ahí ya estás escrito. Sí, ya estás aquí presente. Vine la semana pasada. Vamos a esta semana el lunes y no había nadie. Ahora vemos que sí hay gente. Por eso puse aula con capacidad para 53 alumnos por bancas. Sentados. Las dinámicas son dinámicas. Y estas bancas son antidinámicas. Son estáticas. Pero no se preocupen. A pesar de las bancas, vamos a aprovechar. Entonces, en ese sitio web está el material. Entonces, vamos rápidamente, les voy a mostrar los artículos a los que me referí con los que vamos a empezar a plantear. A ver cómo está el panorama del pensamiento de la gente en el mundo. Y por eso me voy a regresar a unas imágenes que algunos de ustedes ya han visto antes. Me gusta comenzar con con esta. Digo yo, con Lucy y con Luciano. Y ella es un sí. Con los de Luciano. Porque a partir de ellos empezó el desarrollo de nuestra biología. La biología del Homo sapiens. Incluso del Homo no sapiens. Y el Irtras, como decía un amigo persiguiendo la chuleta, permitió empezar a hacer representaciones, abstracciones. Y esas abstracciones nos permiten ver que los humanos desde un muy estado temprano tuvieron una capacidad de representar e imaginar. Y quizá preguntarse qué es lo que voy a comer y qué es lo que está regulando cómo comer y por qué no puedo comer. qué está regulando que pueda yo comer o no. ¿Por qué no encuentro lo que estoy buscando para comer? Y las primeras respuestas que dieron, incluso sobre qué es eso que está allá arriba, uno que sale ya es el centro de la unión que está allá de Oroco, lo que es unos puntos brillantes están allá arriba. Decía Timón, que son luciernas pegadas y esa cosa negra y azul de arriba. y Timón no Pumba fue el que le dijo que siempre pensé que eran bolas de gas quemados a millones de kilómetros de aquí. Ay, Pumba, tú siempre pensamos en gases. Bien, y Simba contesta que le habían dicho que eran los antiguos reyes leones que habían muerto, ¿no? Entonces, ese Timón son un montón de cadáveres. Otros no lo sonen como cadáveres, sino como deidades, como figuras míticas, un toro, bueno, Tauro, la creación Tauro, desde los sumerios se define el Zodíaco, pero poco a poco vamos viendo que no son eso, son otras cosas. y entonces la pregunta es ¿qué sí es y qué no es? ¿o cómo sabemos que lo que estamos suponiendo que es sí es o no es? ¿cómo sabemos si estamos en lo cierto o estamos errados? Bueno, si fuéramos caballos estaríamos errados con H. Aquí es la errados sin H. Preguntas, a todos los dudas muestran esa imagen en los dios de primaria, de corajía, la Tierra es redonda y gira sobre su eje con una inclinación de veinticuantos grados, siempre se me olvida. Eso, yo no, ¿cómo sé que eso es cierto? Hay evidencias, pero desafortunadamente para eso habría que viajar, afortunadamente la que viajó fue mi suegra, a Noruega, ve al Mazón y eso confirma que la Tierra existe. Al mediodía, la sombra al mediodía, ¿sí? ¿Aquí? Nunca. Quiere decir que está en la parte más curvada, más curvada, está igualmente más al norte. ¿Bien? ¿Por qué el pupote se quiebra? Está quebrado, ¿no? Hay una fábula africana donde un changuito le dice a otro animal que está a la orilla del lago y tiene el rabo y no tiene el rabo. ¡Ay, se rompió tu rabo! ¿Será cierto que se le rompió el rabo? Bueno, básicamente es eso de lo que voy a ir. ¿Cómo sabemos que no nos están engañando? ¿Cómo sabemos que lo que estamos viendo es cierto? ¿Son círculos o no son círculos? El anterior ¿Son círculos o no son círculos? ¿Cómo sabemos que lo que estamos viendo es cierto? Bueno, a veces creemos en cosas que no son ciertas. Alguida en Marte. Ahí está la evidencia. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos a cambiar aquí. Y este tipo de formas de pensar o de imaginar y de crear explicaciones que pueden estar muy lejos de la realidad o cómo saber si están o no lejos de la realidad da lugar a cosas como los artículos que les mencioné del National Graphic y para eso voy entonces a suspender aquí esta breve introducción y a pasar a otra imagen. esta imagen por cierto esto sí se lo mostré o nada más esto es lo que les mostré hace rato está el nombre del curso Critical Thinking Pensamiento Crítico y Gastronomía Vamos a cambiar de interfase y vamos a apagar esto para continuar vamos a revisar vamos a mostrar los artículos que van a leer y vamos a discutir brevemente sobre ellos el próximo lunes para eso es importante que vean esos dos breves artículos y antes de pasar a eso les quiero mencionar a qué me refería yo con el plantear la pregunta personal o social lo vamos a entender un poco más adelante cuando veamos los otros los siguientes temas una pregunta personal una pregunta social mostré la imagen de la cabeza del tauro o del toro del zodiaco desde eso lo definen los sumerios y actualmente lo usan los astrónomos para definir la posición de estrellas constelaciones estrellas galaxias nebulosas u otros cuerpos celestes en la Vía Láctea o más allá de la Vía Láctea para encontrar otras galaxias las ubicamos de acuerdo a las constelaciones basadas en el zodiaco y las posteriores definidas por ejemplo ya por los europeos en el nacimiento o posterior al nacimiento y las constelaciones del sur que describió Halley que fue el que hizo el primer mapa celeste del cielo ¿estás aburrido? no, no, no yo no estoy aburrido bien y antes de aburrirnos más el zodiaco el zodiaco sigue siendo usado y entiendo la gente ¿o no? sí ¿ustedes leíó el zodiaco el zodiaco el zodiaco ¿no? no ¿qué bueno? ¿conocen a alguien que haya leído el zodiaco el zodiaco el zodiaco el zodiaco probablemente sí yo personalmente no conozco a nadie que lea el zodiaco pero hay gente que no sabe si lee el zodiaco esta forma de pensar todavía está muy vigente en muchas personas hoy en día incluso hay espiritistas todavía hoy en día no conozco ningún biorevolucionista espiritista como lo fue Wallace pero sí conozco gente que cree fervientemente en espíritus es decir esta pregunta planteamiento de hay que pensar con cuidado sobre lo que vemos sobre lo que pensamos sobre lo que piensan los demás tiene un contexto personal y social porque estamos rodeados de otras personas que piensan igual o diferente como nosotros ¿cómo sabemos quién está pensando la forma más cercana a la realidad que vivimos? todos los días nos enfrentamos o nos discutimos con gente que cuestiona los sistemas sociales los sistemas políticos los sistemas económicos los sistemas científicos tienen o no razón están o no es lo cierto hay gente que pregona que las vacunas causan enfermedades incluso que son un plan maligno para dominar al mundo ¿será cierto? ¿o no? todos los días en México hay policías usando instrumentos para tratar de contrarestar o combatir al crimen en los aeropuertos hay detectores de metales son cámaras realmente de rayos gamma a la gente que viaja la irradian será para combatir el cáncer también para combatir el cáncer es una manciación para tener el cáncer en la población de la gente que vuela y también usan otros instrumentos que son no necesariamente más económicos pero sí más manuables y que dicen que los usan para detectar de todo ¿qué sí funciona? ¿qué no funciona? incluso ¿qué tan ético es lo que están haciendo? ¿qué tan correcto socialmente es o no lo que están haciendo? ese es el pensamiento crítico pero tomado de la ciencia de las herramientas de la ciencia y la pregunta personal es esta ustedes piensen en alguna cuestión muy personal de ustedes que quisieran cuestionar que estén dudando o que a lo mejor no dudan pero quisieran ver si están en lo cierto la misma profesión o carrera que están estudiando la biología experimental las diferentes áreas de la biología experimental que trabajamos en la Universidad de la Metropolitana ¿son sensatas? ¿o no lo son? ¿estaremos dando pagos de ciego o estamos haciendo investigación de frontera? eso es lo personal además están las tradiciones de las familias personales yo personalmente vengo de una familia católica practicante de un lado de la familia del lado de mi padre por ejemplo durante la guerra cristera organizaban misas clandestinas y del lado de mi madre mi abuelo cerraba iglesias y me pregunto ¿cómo es que estoy aquí? bueno estoy aquí para plantear estas preguntas y la otra es el contacto social mencioné que las policías las fuerzas armadas utilizan o pretenden utilizar la ciencia para combatir al crimen se pretende usar la ciencia para mejorar la salud pública se pretende lo manda el artículo tercero constitucional que la educación que imparta al estado deberá basarse en los hechos de la ciencia revisen el artículo tercero la ley gente al día de hoy es lo que dice la educación que imparta al estado dice otras cosas pero dice en particular deberá basarse en los hechos de la ciencia ¿qué es lo que está en los libros de textura? ¿será basado realmente en la ciencia? ¿en los libros de secundaria? ¿en los libros de bachillato que se usan en la una por ejemplo? bueno busquen una pregunta de algún fenómeno social que les esté moviendo o que hayan visto que recientemente está en los medios o en la voz de la gente ¿podremos cuestionarlo con estas herramientas? ¿será necesario o hay hasta importante y dispensable socialmente cuestionarlo? espero que este espacio del trimestre sirva para si no resolvieran menos abordar y cuestionar seriamente eso vamos entonces a pasar a revisar estos artículos que les digo con calma háganme el fin de semana y les voy a dar unas indicaciones de cómo sería conveniente recomendable que lo trabajáramos de aquí a lunes e incluso en mis polunes ya tienen la obra entonces vamos a pasar a ver esos textos que lo hará que lo hará que lo hará